En un mundo con tal doce de brutalidad, en un mundo tan cruel, tan inhumano, es muy importante cambiar la vida. Hoy sentí que todo es posible, estar consciente de todo lo bueno y malo que ahora está pasando puede ser reversible. Tú puedes hacer algo importante, fue lo que pensé al despertar y se hizo invencible. Podemos conseguir lo que se espera, solo es que tú lo quieras. Vamos, sal de tu casa, tienes todo lo que falta, pongo firme la esperanza y así fue. Como sentí que debemos y tenemos que entregar más al otro y así, que se consigue más con propuestas que con tanta crítica vi desde tu ventana. Pues el mirar acá no sirve de nada, el hambre de un pequeño se calma en el alma. Voy a cambiar el mundo hoy, a mejorar la persona que soy. Un día necesito y es que estoy, convencido que la vida se alégrame en un día. Voy a cambiar el mundo hoy, a mejorar la persona que soy. Un día necesito y es que estoy, convencido que la vida se alégrame en un día. Un día para amar, un día para una canción. Un día para ser mejor, un día para no olvidar lo hermoso que sentimos en el corazón. Un día para dar, un día para una canción. Un día para ser mejor, un día para no olvidar lo hermoso que sentimos en el corazón. Porque hay tanto dolor, abandono y temor. Y para alguien somos importantes, porque espera que su suerte cambie. Que su vida le importe a alguien, muchos han sufrido y es que nadie. No se ha conmovido en ayudarle. Por eso somos tú y yo, las herramientas para el mundo. Voy a cambiar el mundo hoy, a mejorar la persona que soy. Un día necesito y es que estoy, convencido que la vida se alégrame en un día. Voy a cambiar el mundo hoy, a mejorar la persona que soy. Un día necesito y es que estoy, convencido que la vida se alégrame en un día. Un día para amar, un día para una canción. Un día para ser mejor, un día para no olvidar lo hermoso que sentimos en el corazón. Un día para amar, un día para una canción. Un día para ser mejor, un día para no olvidar lo hermoso que sentimos en el corazón. En el corazón. Un día para amar, un día para amar, un día para amar, un día para amar, un día para amar.